este especial tiene que veníamos de un momento que no fue tan bueno un par de torneos donde el equipo no se encontró y creo que sobre todas las cosas es el rival con el que peleamos el título que es colo colo y que partimos de muy atrás perdiendo muchos puntos en el comienzo del torneo y en un torneo en corto siempre cuesta revertir esa situación y creo que el equipo nunca ha perdido la fe la esperanza y lo revertimos y fuimos justo la verdad que bueno muy contento he jugado casi todos los partidos del torneo me he sentido muy bien creo que encontrar un funcionamiento de equipo elevó los rendimientos individuales así que bueno muy feliz primero por el logro obtenido porque es algo que nos planteamos desde el primer día de la llegada del nuevo cuerpo técnico y bueno se dio todo muy rápido creo que creo que cuando muy poca gente tenía fe en nosotros nosotros nunca dejamos de luchar sabíamos que que nos podíamos quedar con el título y bueno y así lo logramos el partido clave que yo sentí que fue con la unidad española un rival que era directo en ese momento un buen equipo y de la forma en que se ganó se ganó sobre el final un gol agónico bueno creo que ahí empezamos a a pensar en serio que estamos para para lograr el título tenemos que acostumbrarnos a volver a hacer el equipo que pelee título tras título torneo tras torneo y eso seguramente va a ser la meta no